marchena sevilla andalucía aquí estamos con una tarde de sol y de calor grabando este vídeo que os vamos a dejar dentro de unos minutos no tenemos el sol todavía a este lado hemos tenido que cambiar la ubicación para poder grabar porque si no sería imposible y hoy os quiero contar que vamos a dar comienzo la construcción de una nueva incubadora casera así que si tu intención es fabricar una incubadora casera este vídeo te puede venir fenomenal y si tienes pocos conocimientos de electricidad o electrónica hemos escogido un modelo de termostato que es de los más fáciles que podrás encontrar en el mercado a la hora de querer fabricar tu propia incubadora soy muchos de vosotros los que nos decís que tenéis pocos conocimientos y que os atranca y en la parte de conexiones del termostato pues hemos querido hacer otra incubadora escogiendo un modelo muy muy fácil de controlar por eso en el vídeo de hoy vamos a dedicar esta primera parte a la conexión del termostato un segundo vídeo lo haremos hablando de cómo se ajusta que igualmente también es muy fácil y ya después más adelante en cuanto tengamos ocasión mejor dicho en cuanto tengamos tiempo nos meteremos de lleno en la construcción de una incubadora que sea fácil y está que sea sencilla que si el termostato es fácil de utilizar la incubadora vamos a intentar que presente los menos posibles problemas o los problemas menos posibles lo que sí quiero hacer ahora es recordarte que aquí arriba tienes el enlace donde están la mayoría de las incubadoras que hemos hecho paso a paso si pulsas ahí pues rápidamente tendrás un despliegue de todas las incubadoras los modelos que hemos hecho paso a paso en nuestro canal y por supuesto también comentarte que cualquiera de estas incubadoras no tienes que centrarte en lo que son los componentes que hemos usado simplemente los principios básicos cada incubadora la explicamos de una forma según los componentes pero si tú tienes otros componentes diferentes no te preocupes porque ya después con lo que consigas y realizando el paso a paso a la hora de ajustes y calibración pues darás ese toque final al conjunto de componentes que tú hayas elegido incluida la capacidad que tú necesites pero no te entretengo más rápidamente te presento el termostato el modelo de controlador y nos metemos manos a la obra vamos a ver cómo se hace una incubadora casera y vamos a empezar por el termostato y aquí os lo presento este controlador este termostato es muy muy fácil de usar concretamente por contarte algo de él es un termostato decimal que aquí donde lo veis tan pequeñito y tan económico porque puede estar en torno a tres euros en algunas páginas vale un poquito más y en otras incluso un poquito menos es decimal y se puede ajustar décima a décima su temperatura de funcionamiento es el x h w 300001 así se llama tiene su pequeño display y tan sólo dos teclas para ajustar la mínima y para ajustar la temperatura máxima que queramos pero eso ya lo explicaremos más adelante nos centraremos hoy en ver los cables que tiene fran prácticamente fijaros la ventaja de este termostato aparte de su ajuste que digo facilísimo pues aquí tiene este cable para la sonda aquí no va a haber error ninguno pero ahora en lo que es la alimentación y el lugar donde va la resistencia o la bombilla o cualquier fuente de calor que utilicéis pues la conexión está aquí en estos dos cables amarillo y negro tal cual dos bornes dos dos conexiones pues aquí tenemos amarillo y negro para la conexión de la resistencia o cualquier fuente de calor que vayáis a utilizar y aquí este rojo negro la atención que nosotros lo hemos comprado porque en nuestras casas tenemos 220 voltios pues este dispositivo es precisamente para 220 voltios no tiene mayor historia así de simple es el montaje amarillo negro ahí pondremos la fuente de calor rojo negro el voltaje del cual lo hayas comprado en nuestro caso porque nuestro hogar es de 220 pues este termostato es de esa tensión le he dado la vuelta para que se vea mejor el tema de las características aunque la mayoría de las letras como veis están en chino pero lo que nos interesa para que veáis lo que nos interesa aquí que tiene el símbolo de en la casilla de 220 voltios 1500 vatios pues como estoy diciendo es de 220 voltios que es la luz que tenemos en nuestra casa no pero ya que preguntáis tanto de antonio si le pongo a este termostato tantas bombillas o una resistencia de tal potencia de tanto consumo podrá o no podrá y siempre os digo que en la mayoría de los termostatos en la parte de las características en la parte de atrás como en este caso serigrafiado viene la potencia que es capaz de soportar ahí tenemos 1500 vatios no es bueno de si aguanta 1500 vatios cargarlo con 1450 1500 porque ahí estaría trabajando dentro del margen pero estaría trabajando al máximo rendimiento y en el límite no pero si estás haciendo una incubadora no muy grande o mediana que necesite 60 100 200 vatios pues hasta 1500 fijaros si ese termostato ese relé está trabajando desahogado o no es un termostato que va sobrado es pequeño pero no por eso pensar que es malo no ya el tiempo de su funcionamiento si te decides algún día adquirir uno para hacer tu incubadora o tener el control de temperatura de tu criadora o de cualquier otro sitio o cualquier otra cosa por ejemplo una nacedora pues ya con el tiempo pues veremos si es resistente a lo largo del tiempo o no aunque tampoco te puedes fiar porque hay marcas buenas que a lo mejor por desgracia se nos rompe pronto y otras malas pues nos duran un montón no tampoco tendremos unos datos de confianza porque compremos uno y con uno querramos sacar las estadísticas del funcionamiento del mismo pero volviendo al frontal y ya que te he dicho las conexiones cuáles son y que son muy fáciles tengo por ahí todavía una tabla con un ventilador un lugar para colocar la sonda y también un lugar un portalámparas para colocarle una bombilla donde hemos hecho pruebas a diferentes termostatos pues lo vamos a conectar para que veáis cómo va en pleno funcionamiento y para que veáis que no tiene mayor historia y que sin conocimiento ninguno de electrónica o electricidad se puede manejar y conectar este termostato por eso lo hemos escogido porque queremos hacer una incubadora que sea muy muy fácil de hacer pero ojo no por ello tiene que ser peor que sea muy muy fácil de hacer no quiere decir que vaya a ser una incubadora más mala o con menos prestaciones simplemente la parte del termostato la vamos a hacer muy fácil pero después tendremos que explicar poquito a poco paso a paso el resto del funcionamiento de la incubadora pero ya digo no va a ser para nada difícil ya lo habéis visto lo habéis podido comprobar verdaderamente fácil fácil de conectar este termostato te puede dar buenos resultados a la hora de hacer tu incubadora y es el termostato que vamos a utilizar al hacer nuestra siguiente incubadora aquí en nuestro canal comentaros que poquito a poco vamos aumentando el número de suscriptores de visitas y demás y como siempre nosotros aquí dando las gracias por confiar en nosotros por confiar en lo que aquí contamos en nuestro canal por ponerlo en práctica en muchos casos con muy poco dinero con muy pocos medios y así y todo arriesgando a confiar en lo que aquí os contamos no nos queda todavía mucho camino por recorrer si dios quiere y seguiremos viendo muchas más cositas en el próximo vídeo pues veremos cómo ajustar en este termostato la temperatura máxima y la temperatura mínima ya os digo que es pequeñito pero es un termostato digital decimal y que podemos ajustarlo décima a décima de hecho para hacerle la prueba con esa bombilla pues hemos cogido y hemos ajustado de 37 y medio a 38 le hemos dado medio grado de histéresis medio grado de diferencial vale ahora para finalizar este vídeo pues os voy a dejar con el dibujo de conexiones de este termostato por si les quieres hacer una captura y tenerlo ahí en la memoria de recuerdo por si se te olvidará cómo conectar este termostato no